Bueno gente, Colby Covington ha salido a dar ciertas declaraciones Como todos ustedes saben, la pelea entre él y precisamente Leon Edwards Ya ha sido confirmada, pero en este video no voy a estar hablando sobre esa pelea Sino más bien sobre ciertas declaraciones que él mismo estuvo dando Me refiero a Colby Covington Con respecto a la derrota que sufrió Israel Adesanya frente a Sean Strayland Y de la forma que él ahora mismo está viendo la división de las 185 libras Y cuán factible es para él precisamente lograr capturar el doble campeonato simultáneamente O sea, me refiero al campeonato, al cinturón de las 170 libras Que es la división habitual para él Y también el campeonato por la división de las 185 libras Entonces, ¿qué me parece todo esto a mí? Bueno, me parece como siempre una pequeña ida de dolla por parte precisamente de Colby Covington Porque como ya les estuve diciendo hace muchísimo tiempo atrás Cuando él estuvo especulando sobre la posibilidad que él tenía de pelear contra Israel Adesanya En la división de las 185 libras Y las posibilidades según él que tenía también de ganarle al antiguo campeón de esa misma división En aquel momento por supuesto Israel Adesanya Pues eran bastante pocas para no decir que eran nulas Porque si bien Colby Covington es un tipo sumamente bueno en lo que es el wrestling Es un tipo que mete mucha presión a lo largo de sus peleas Pues no es lo mismo meter esa presión en la división de las 170 libras División como ya les digo que es la habitual para él División también que por cierto Él no tiene que cortar una excesiva cantidad de peso O sea, es una división que se le acomoda bastante bien Para su prototipo de cuerpo Para su estatura Para la cantidad de masa muscular que él carga normalmente Si bien esto es así en esa división En la división por supuesto de las 185 Creo que es una división sumamente grande para él Me refiero porque uno no tendría que cortar absolutamente nada de peso Y esto significa que sus contrincantes van a rebotar Y que por lo tanto van a ser muchísimos más pesados que él Eso sin contar también Por ejemplo en su momento cuando él estuvo haciendo la comparación con Israel Adesanya Que Israel Adesanya es un tipo que tiene una muy buena defensa contra derribo Y si bien lo han derribado Han sido peleadores que han tenido mucho más peso que él Me refiero por ejemplo a Jan Blachowicz en su momento Por lo tanto Todas estas cosas que él estaba diciendo en su momento Pues iban a ser prácticamente nulas En caso de que si se diera la pelea Pues él la iba a perder directamente desde mi punto de vista También él estuvo haciendo una comparación Por ejemplo con Islam Makachev en una división inferior Y eso me parecía un poco más interesante que subir de división En su caso específicamente Pero ahora que pasa Sean Straeran ha logrado capturar un cinturón Que para nadie fue algo que era pensable Fue absolutamente una sorpresa Inimaginable Y que por lo tanto esto ha traído muchísima No solamente controversia Y no controversia en el caso de la mala Sino más bien Muchas personas saliendo a la palestra Muchas personas hablando sobre Cuán fácil va a ser ahora la división De las 185 libras Y que ahora va a ser una especie de 205 libras Que va a empezar a cambiar de cinturón A cambiar de cinturón hasta que llegue de nuevo un peleador Sumamente dominante Entonces que pasa con Colby Covington Que él ha salido ahora y ha dicho Ahora que Israel Adesanya ya no está en el top de la división O ya no está en la cima de la cadena alimenticia de esa división Ya no es el campeón Pues va a ser mucho más fácil Porque desde su punto de vista Sean Straeran representa el reto más fácil De la división de las 185 libras Y ojo con esto gente Ojo con esto Esto fue lo que muchísima gente pensaron Recuerden que Shaka Straeran estaba en el número 5 de la división Yo creo que esto fue una de las cosas Que más hizo que Israel Adesanya no explotara No explotara a lo largo del tercero, cuarto y quinto salto Porque el segundo salto se lo llevó él Entre las tarjetas de los jueces Yo creo que fue un segundo salto bastante cerrado Que se lo pudieron haber dado Muchísimas personas pensaron que era un gatekeeper No obstante a eso Primero, tercero, cuarto punto Para ver si evidentemente una pasada por arriba Y ir a pelear por el cinturón Pero esto pasó en ocasiones Incluso, por ejemplo Ades Pereira en su momento Entra a la división Entra a las 185 libras A la compañía Pelea en dos ocasiones Y luego lo mandan en su tercera ocasión En su tercera pelea dentro de la UFC Lo mandan a pelear contra Strickland Le gana Strickland Y va directo por el campeonato Por lo tanto era como un medidor Era como el guardián de la puerta Hacia el cinturón de las 185 libras Sin embargo Esto es lo que nos deja a pensar Es que no es del todo un tipo malo No es del todo un tipo fácil de ganar Porque si está ahí Si está en el top 10 De una de las divisiones Que tiene muy buenos peleadores Las 185 libras Tiene muy buenos peleadores Ok Si vemos el top que está ahí Son muy buenos peleadores Entonces ya en Strickland Estaba colado entre esos muy buenos peleadores E incluso ahora es el campeón Esto lo que nos da a entender Es que para nada es una pelea fácil Por ningún lado que lo mires No es una pelea fácil Es un tipo poco ortodoxo Si Yo creía en su momento Que él no le iba a ganar Israel a ese año Incluso sigo creyendo Que en una revancha Israel a la hazaña Puede hacer muchísimo mejor pelea De la que hizo en ese momento Sin embargo Sean Strickland Lo hizo excelentemente bien En esa pelea Y a mi no me cabe Ningún tipo de duda Que si Colby Covington Sube de división A las 185 libras No con Sean Strickland Con cualquiera de ese top 10 Tiene grandes probabilidades De perder su pelea Porque como les dije Si bien Colby Covington Es un tipo sumamente bueno Es un tipo que mete Muchísima presión Ok Es un tipo que nos echa para atrás Que tiene un excelente grappling Etcétera Que parece que tiene tres pulmones Porque tiene una condición física Sumamente inmejorable Ok Si bien todas estas características A él lo preceden En el caso De las 185 libras Pues hay peleadores Que son sumamente grandes Que tienen tanto cardio Como tiene él Y que El hecho de que sean Excesivamente grandes O sea En comparación con él Precisamente Que hacen cortes de pesos Para estar en esa división Que rebotan Etcétera Pues esto lo que hace Es que sean mucho más pesados Para controlar en el suelo A mí No me cabe por la cabeza Que él sea capaz De derribar un tipo Como Sean Strayland Porque Sean Strayland Es un tipo grande Es un tipo grande Que corta peso Para dar El peso de campeonato La 185 Él lo corta Por lo tanto Él rebota Y este rebote Hace que pese muchísimo más Que Colby Covington Y muy probablemente Colby Covington Se va a desgastar Ahora bien ¿Dónde vemos El contronazo De estilo de pelea? Colby Covington Es un tipo Que te va a buscar Llevar al suelo Como les dije Que te va a buscar presionar Pero por otro lado Sean Strayland Es un tipo Que no se va a echar para atrás Es un tipo Que también te va a presionar Y lo vimos precisamente Contra Israel Adesanya Cómo le cortaba los ángulos Cómo Israel Adesanya Intentaba irse a los laterales Y simplemente Sean Strayland Con dos pasos Ya le había cortado el ángulo Por supuesto Aquí hay mucho trabajo De por medio El entrenador Y todo el equipo De entrenamiento De Sean Strayland Estaban muy atentos A todo lo que estaba ocurriendo En la pelea también ¿Ok? Y en todo momento Lo estaban aconsejando Porque de esto También voy a estar hablando En un video próximamente Israel Adesanya Estuvo dando declaraciones Precisamente sobre esto O sea No solamente fue El estilo de pelea Que tiene Sean Strayland No solamente fue El plan de juego Supuestamente Que incluyó el equipo De Sean Strayland Para esa pelea Sino que también La ayuda constante De la esquina De Sean Strayland Hizo que esta pelea También Fuera hacia el lado Que Sean Strayland Quería Que su equipo quería Porque todo el tiempo Estaban atentos A lo que podía Y no podía ser Israel Adesanya Incluso Hacia donde se iba a ir A Israel Adesanya Y que estaba planeando En cada momento Porque en todo momento La esquina se lo gritaba Sean Strayland Sean Strayland evidentemente Hizo lo que tenía que hacer Escuchó a su esquina Y al escuchar a su esquina Pues hizo una pelea Excelente desde mi punto de vista Entonces yo creo Que comparando Los dos estilos de pelea De Colby Covington Y Sean Strayland A mi no me parece factible Para Colby Covington Ganar una pelea así No me parece factible No lo veo No lo veo ganando una pelea así No lo veo Si lo veo Como ya les dije En su momento Bajando de división En las 155 libras Y ganándole a Islam Makachev Esto lo veo Bastante fácil Colby Covington Yo veo que es un tipo Que le puede ganar a Islam Makachev Sin embargo Es un tipo Que no veo ganándole A Sean Strayland No lo veo ganándole A prácticamente A nadie Del top 5 Digamos De la división De las 185 libras Son peleadores Sumamente grandes gente Son grandes Y Colby Covington No es el tipo Más grande De las 170 libras Es un tipo Que apenas Tiene que cortar peso Para esa división Y también Lo que le estoy diciendo Del estilo de pelea Ese estilo de pelea Que tiene Sean Strayland Que es directamente Con el cual Él se estuvo haciendo La comparativa Porque en su mente Está que le va a ganar A Leon Edwards Evidentemente Desde hace rato Él lo tiene claro Según él Que le va a ganar A Leon Edwards Otra cosa Que yo no veo muy claro Yo no veo muy claro Yo doy como favorito El campeón En ese caso Ok Yo veo a Leon Edwards Ganando esa pelea Por supuesto Basándome en lo que vimos En sus últimas peleas Basándome en lo que vi De la última pelea Precisamente De Colby Covington Que fue contra Jorge Masvidal Y basándome en lo que vi De Leon Edwards Contra el campeón O uno de los campeones Más dominantes Que ha tenido A las 170 libras De todos los tiempos Gente Que es Camaro Guzman Basándome en eso Pues yo digo Que Leon Edwards Tiene las de ganarle A Colby Covington No fácil Pero si le puede ganar Incluso Incluso puede haber Una finalización Yo me atrevo a decir Ok Por lo tanto Colby Covington Debería más bien Centrarse en esa pelea Pero en caso De que la gane Y decida subir de división Que esto es muy su problema Yo creo que también Serían grandes ventas En Per Per View Evidentemente Todo lo que hace Colby Covington Para bien o para mal Te gusta a ti No te gusta a ti Me gusta a mi o no Son grandes ventas En Per Per View Porque el tipo vende El tipo Ya sea por odio O amor O sea Porque hay una bicotomía Aquí todo el tiempo En el caso de Los fanáticos de las MMA Los fanáticos de la UFC En cuanto a la persona De Colby Covington Pues Él genera este tipo De cosas Genera Búsquedas De él Genera Per Per View Genera personas Que lo quieren ver Ya sea para perder Ya sea para ganar Pero las personas Lo quieren ver Como les digo Si él decide subir de división Va a ser una gran venta En Per Per View Pero No lo veo ganándolo No lo veo ganando Una pelea así No veo ganando No veo ganando A Colby Covington Enfrente a un tipo Tan grande Como Sean Stryland Tan poco ortodoxo Como es Sean Stryland Y también Con la buena condición física Que tiene Sean Stryland Que estuvo presionando Israel Adesanya Durante 5 asaltos Gente Durante 5 asaltos Un tipo que nunca Lo habíamos visto A 5 asaltos Me refiero a Sean Stryland Prácticamente no Era un tipo Que todas sus peleas Habían sido a 3 asaltos Sin embargo En esa contra Precisamente Israel Adesanya Uno de los campeones También Más dominantes De los últimos tiempos De las 185 libras Del estilo de pelea Que tiene este tipo Que corre y corre Y que nadie lo puede atrapar Y que no se cansa También Tiene un cardio Sumamente espectacular Al igual que Colby Covington Sean Stryland Lo hizo Como perder cardio Porque se veía Un poco más desgastado Que precisamente Stryland En ese cuarto y quinto asalto Por lo tanto Sean Stryland Tiene muy buen cardio Y aparte que se lo sabe reservar No digamos que Tiene el cardio El mejor del mundo No Pero tiene Una reserva muy buena Sabe controlar su cardio Sabe Como usarlo Y sabe Como no malgastarlo Por lo tanto Esto lo hace Un tipo peligroso Como ya les digo Yo no voy a Colby Covington Ganando una pelea De esta forma Pero Es que Colby Covington Siempre tiene que dar La nota discordante Como siempre Él tiene que hacer Este tipo de cosas Tiró a basura Por supuesto A Sean Stryland Lo rebajó muchísimo Le dijo que Era el campeón más fácil Que ha habido En la división De las 185 libras Desde hacía Muchísimo tiempo Pero es que Dijo algo parecido También con Israel Adessaña Que era un tipo muy fácil Etcétera Etcétera Y yo no creo Que él ni le gane Israel Adessaña En ningún momento Ni que le gane Sean Stryland Ok Y Sean Stryland Yo estoy de acuerdo Con él Que no es que sea El tipo más peligroso De toda la división De las 185 libras Pero por algo está ahí Por algo es el campeón Por algo ha estado Muchísimo tiempo En el top 10 De la división Ya sea top 6 Top 5 Pero estaba colado ahí Incluso llegó a estar En un top 3 Por lo tanto Es un tipo Que no se puede Tomar a la ligera Israel Adessaña Lo tomó a la ligera Y pagó las consecuencias Desde mi punto de vista Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos el próximo video